Música Hace meses te dije llorando Tú eres conmigo y me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, perdiendo tu vida Música Y sabes que la vida es un confinador Uno se ve, se siente bonito Pero cuando mate, se siente mucho Música Hoy me encuentras perdida, perdiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente, se lo lleve el viento Música 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 Música